Miren esos borregos saltarines Cinco borreguitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no deben saltar Cuatro borreguitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no deben saltar Tres borreguitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no deben saltar Dos borreguitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no deben saltar Un borreguitos brincan sin parar Se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Este borreguito a la cama descansar Mamá llamó al doctor le contestó Mamá llamó al doctor le contestó Gracias.